5, 4, 3, 2, 1 Bueno, vamos a probar aquí Prueba Creo que estoy demasiado lejos del cristal, eh, pero... Intenta, intenta, a ver, eso es Ah, está dentro, está dentro Vale, Neko, te toca Vale, voy yo ahora Le vemos por el cristal, eh Aquí abajo sí se ve por el cristal Una hora intentándolo Vale, ya estamos dos Ahora falta Jano, pero necesita alguien que le meta a él, ahora viene Que mientras si quieres, pues vemos Bueno, vosotros Ves bajando hacia abajo, ve enseñándole y tal Vale, pues mira La puerta creo que está hacia ahí Yo bajé, bajé hasta el ascensor Sí, sí, bajamos hasta el ascensor nosotros, a ver Está por aquí la puerta Lo que, lo que en eco, lo que no probamos El ascensor lo que metes en el hueco Y cuando llegues al ascensor ya no puedes Poder armar, 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 armar más Vale, te escucho falta Lo que voy a bajar por el que más hay, eh ¿Que el ascensor, qué? En el hueco del ascensor Sí Una vez llegue A ver, el hueco del ascensor Si no hay ascensor Saltas De cierta forma Y iba del ascensor Y encima del ascensor ya no puedes bajar más Porque no hay otro Yo te escucho mal Pero bueno, yo confío En que D&D te estoy Entonces por ahí ya me he ido Digo que si Si queréis probar otra cosa En vez del ascensor Vale, yo estoy bajando por las escaleras todo el rato Y a ver hasta donde llegamos con las escaleras Estamos en la planta 47 Y hasta la planta 47 Vale, vale Pero el ascensor está más arriba, creo Pero bueno, vamos a ver si desde aquí podemos averiguar Un atajo para bajar Más abajo Bueno Te explico un poco, D&D Más arriba de donde estamos Lo único que hay son plantas destruidas ¿Vale? Y hay un ascensor No hay nada más que cosas destruidas Y un ascensor El otro día Intentando bajar más pisos hacia abajo Intentamos tirarnos por el ascensor Para bajar entre plantas Pero nos salió mal Bueno, me salió mal a mí Y luego por el compañerismo Pues dejarnos en el vídeo Básicamente Entonces El tema es averiguar Cómo se puede bajar más plantas hacia abajo Nuestro límite es este Pues estoy seguro de que hay una manera Tío No sé cuál Tiene que haber una otra Debe de haber más escaleras o algo Sí, algo Algo tiene que haber Nosotros llegamos hasta la planta 50 Y con el ascensor A la 48 Creo que llegué No, no A la 47 Acuérdate de las escaleras Tío Que hemos bajado una más abajo Con las escaleras Vale, vale, vale Ahora estamos en la 47 ¡Eh, eh! ¡Ascensores! Que están cerrados, tío Vale Sí, pero por el ascensor te vas a matar Es que no hay salida por el ascensor Escucha, escucha Las puertas se abren, tío Sí, este ascensor No le puedes dar, ¿no? A ningún botón, ¿no? Que estamos dentro del ascensor Tú, Hano Estamos dentro Ah, qué pena No se pueden dar las teclas Vale, entonces tenemos que subir a la 47 Una planta por arriba El ascensor que tenemos ahí Entonces, vale Vamos a ir Una planta por encima Así podemos meternos al Al ascensor En plan la jungla de De cristal, tío Igual, ¿vale? Lo mismo Ya sabiendo que Que tenemos ascensor en esa planta Vale Vamos a subir para arriba Vale A ver si hay suerte Y tenemos el hueco aquí El A48 A ver, no me deja entrar ahora Así puedes entrar tú ¿No puedes? No, vale Pues Ahora a 49 Vale No nos deja entrar Tenemos que bajar por el balcón No, no Vale Pues hablemos a 51 Tampoco 52 Vale Es que no No entiendo por qué No hemos podido entrar Algo mal aquí No, es que más no hay Hay que entrar A ver Es que en la última planta Ya no tenemos balcón En teoría debería Dejarnos entrar por esta puerta Si yo he entrado Vale ¿Tengo una mina? Voy a poner una mina ahí No sé por qué no se abre Pero en teoría Debería de De poder abrirse Vale A ver ¿Está en vivo todavía ¿Está en vivo todavía? ¿Dené? Estoy en una planta Toda quemada Sí, sí Vale, vale Pues Es que todas las plantas son así Estás en la planta 51 Igual Vale Voy a bajar más para abajo He puesto una mina Pero con la mina No he podido entrar Es que no puedo entrar ¿Has entrado por la puerta 51? ¿O por qué puerta has entrado? Hay una planta Que tenéis que saltar De agujero Desde el balcón Sí, sí, ya os he dicho No, pero desde la 51 Se supone que podía 52 52 Ah, vale Sí, sí Pero estás arriba del todo No Sí Claro Pero aquí A ver Ah, no Vale Me he equivocado yo Vale No es donde nos había dejado este Sí, sí Estamos bien Está bien Vale Pues por abajo es todo igual Bueno Cambian cosas Ahí Las plantas son distintas Pero está toda distribuida ¿Dené? Y por aquí hay un hueco Mira, este es el hueco Mira, por este hueco Por aquí se puede bajar A ver Vale Mira, aquí hay ascensores Pero no Es un ascensor por debajo Estamos muy arriba todavía Estamos muy arriba ¿Me ves de ney? Vale Tenemos que ir un poquito más abajo ¿Vale? Vamos bien Pero A ver si encontramos Una puerta para bajar A ver si puedo Meterme por aquí Vale Es que te haces un lío Tío Con tantas Puertas Y tantas historias Yo me deshabitúo Un mojón, tío Ah, no, están las escaleras Ya me he perdido Vale, aquí están las escaleras Entonces Voy a bajar una planta Para abajo A ver si puedo Ahora sí, ahora sí Estoy en la 50 Así vas a entrar tú Este aquí Este aquí detrás, eh Ah, perfecto Perfecto Vale Intenta acordarte de ney Y a ver dónde están los ascensores Así te acuerdas mejor que yo Que yo me hago la pizza un lío, tío Con tantas asas y tanta historia Vamos a decir Aquí abajo o aquí arriba Tengo duda Voy muy despacito Muy despacito Muy despacito Por aquí abajo Para no caerme Este, no Es arriba, es arriba Sí, sí Aquí no se puede entrar Vale Hay que subir por aquí A ver Vale A ver si puedo Ahora Vale Y los ascensores Creo que están aquí cerca Yo creo que estamos bien ¿No se puede entrar? Sí Se puede, tío Vale Vamos a meternos por aquí abajo Sé que estamos cerca O sea A ver De alguna manera Se puede ir Porque ya no yo hemos estado Es que hemos estado ahí De aquí ya nos vamos ¿No? Espera No, aquí no es ¡Es el hueco, el hueco, el hueco! ¡No, no, no, no! Lo he encontrado Pero no como yo quería encontrarlo Joder, tío Vale Quédate, quédate Ya que has encontrado tú Me he caído por el hueco, tío Qué más suerte Bueno, pero lo hemos encontrado El hueco Vale El tema es caer por ahí Pero bajar entre plantas Hacia abajo Sin hacer lo que yo he hecho, claro Hola, Jano No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Que notas que veo igual ¿Ves el hueco del ascensor? Vale, pues Lo que queríamos hacer es Bajar entre plantas Por el hueco Creo que hay que tener cuidado Igual así sí que se puede bajar hacia abajo Pero claro Puede pasar que te resbales Como he hecho yo Yo es que pensé con una puerta, tío Pensé con una puerta Me he metido ahí En plan, ¿sabes? En plan puerta Y me he dado cuenta De que era el ascensor Bueno, no lo sabemos Lo que pensamos Jano y yo Es que si saltamos Hacia los lados Porque los lados No sé si lo ves Hay como Estanterías, ¿vale? Ahí te puedes esconder De hecho Jano Hasta Guaya Yo no lo conseguí Pero él saltó Entonces lo que pensamos ¿Pero dónde? ¿En el ascensor? Sí Está el ascensor Pero es que si tienes el ascensor Te puedes salir a la velocidad Yo optaría por intentar bajar Es que no se puede bajar más Hemos intentado ¿No? No, lo hemos intentado Y no hemos fallido Venga, pues entonces Tienes que saltar Diagonal A la La forma Pero ya está Vale, no es mal Que te escuche bien A mí con los 30 MB Que más bajo la velocidad Te escucho igual No caerá No caerá No caerá No caerá La plataforma Bueno, te das una ciencia positiva Si te caes por el hueco Al menos has conocido el sitio Algo es algo Hacia adelante la plataforma Eso es Hacia adelante No, en diagonal En diagonal Si saltas El ascensor En diagonal Si, que a Hano le sale bien Yo me tire Derecho Y la lié Si te sale bien Tienes que quedarte En la En la plataforma Y luego Pues tienes que intentar A ver igual Como se baja hacia abajo Claro Que eso ya no lo sabemos Te has quedado en el techo Del ascensor Toma, toma, toma Vale, pues Ya has bajado un poco Ahí llegué yo Ahí llegué yo Y luego ya Si saltas Tienes abrió Caídas Pero si Testillas Porque cuando saltes El edificio desaparece Yo lo voy a intentar llegar A ver si Se lleva Si desaparece Por lo Hacia es una pregunta Hano ¿Y nosotros ¿Qué hacemos aquí? ¿Estás esperando a alguien? Pues esperando a que No te he escuchado No te he escuchado Me va con el culo El audio Ya está Ya me ha hablado Vamos Lely Lely ya F*** Dios Ah, mira Ha caído De ahí Le enseñamos El otro Escondidante Venga Levanta el vuelo En eco Ah, estoy yo De piloto Vale, pues Vamos a cambiar Vamos a cambiar Mejor pilota Tu pelota Un segundo Un segundo Ahora voy Sube 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 Que nos la jugamos No, no Es que Estoy teniendo minas En eco Que no Que no Que nos la jugamos En eco Sube Que nos la jugamos Que no No me caso Espera Espera Ah, no me quedan más Tío Vale, un segundo La creemos que nos va por aquí Venga, vámonos Vámonos Ahora sí Vámonos Hay mucha gente Hay mucha gente Vale, vale A ver El otro El de la torre De la música Vámonos Vale, voy a poner el móvil Ahora vengo Vale, vale, vale Vale, vale El de la torreta De la música Muy bien Para Para A ver un poco Vamos a trollar A Dani A trollar yo primero Y luego A enseñarte a ti Vale, vale Que digo Que Que Le ha Compro Tras tu Luego que entre Ya estoy aquí ¿Esa quién era? Ojalá que se Hey, bien Bien Si Yo también escucho mal Te escuchamos entrecortado Ya, ya Ya me lo ha dicho Pero no sé A mí me pasa lo mismo Y con retardo A mí me lleva entrecortado Y con retardo No sé por qué Oye, hoy me ha bajado la velocidad A 30 MB De los 50 MB De los 50 MB que tenía Igual es por eso Oh, oh, oh Oh, no Pero ¿Qué piensas? Se ha cortado Dani No, es más para allá No, es más para ahí Mira, Dani Es más para aquí Ah, aquí Aquí Se tienes que poner aquí Coge tu arma Saltas Y nada Saltas Espera, que ahora no salta Ah, tenemos a la poli, tío Ah, sí, puedes encontrar por aquí Voy a esconder aquí Ahora Dani, ¿estás? Vale Mira Saltas Y nada más Saltas, apuntas Y aguantas pulsado El punta Estoy dentro He perdido la poli ya ¿En eco? ¿Qué? Eh, Dani ha caído Vale Vale, pues nada Da la vuelta, Dani ¿Y tú dónde estás? ¿Dentro? Sí, da la vuelta Y sube por la escalera Hay una escalera Para subir ¿Y tú qué? ¿Estás aquí dentro? Yo estoy dentro Sí ¿Y los dos no? Eh, Dani Es que solo cabe uno Por eso te has caído tú Eso te voy a decir Que dos dos no caben Enséñaselo tú Porque como yo ya estuve ahí Yo es que estoy dentro Eh, salgo yo Yo atrás tú en eco No, no, que yo ya lo conozco Enséñaselo tú Enséñaselo tú Ya, pero para explicar Se lo digo Ah, vale Vale Vale, espera, eh Que estoy dentro Espera Es que aquí Como si puedes entrar En la casa de abajo ¿Has entrado en la casa de abajo? No ¿Has podido? Me salgo Ah, vale Veo, veo Veo el salón Por decirlo así Si miro hacia el salón No, no cae al muñeco Que cabrón O sea que sabes como es Ay Vale, vale ¿Eh? Que al menos sabes como es El salón Espera, Dani Que está dentro ahora A ver si sale Bueno, si no sale bien Vale, entras tú en eco Venga, sal Ah, vale Que has caído Sí, me he caído Ah, vale Estaba intentando entrar en trabajo Y me he caído Vale, vale ¿Ha subido ya, Dani o no? No, no, no Está aquí, está aquí A ver, que eso lo puedo hacer yo solo, ¿no? Que estaba aquí Con gilipollas Vale, escucha No, no, no No, no No, no, no Vale, muy bien en eco Eso es lo que no tienes que hacer, Dani Dani, es saltar Saltar Y nada más saltes El botón de apuntar Y aguántalo Y aguántalo presionado Te has caído, ¿no? Ah, no, estás dentro Vale Ah, mira, pues ya, ya entro Vale, genial Pues ya está Estás dentro, estás dentro Para que Yo te veo medio cuerpo fuera ahora Échate un poco para atrás Y mira, ya Ponte en primera persona Vale, ya Ponte dentro ¿Estabas dentro ya, Dani? Bien Claro, claro En el capuchón En la torre Solo Vale, mira Mira, tienes que subir aquí, Dani Bueno, ahora creo que está Jano, ¿no? Bueno, luego cuando salga Mira, tienes que meter Hay que subirse aquí Mira, así no me traigo Así lo hago bien Tira un poco, eh Te subes aquí Y luego disparas, ¿vale? Uff, no me he resbalado Porque yo no he querido No, no No tienes que caer O sea, tú te subes ahí arriba Disparando No, pero ya ha entrado En eco, ya ha entrado él Pues yo le veo aquí Ah, vale, has entrado Ah, vale, has entrado Antes y luego te has ido Y luego te has ido, ¿no? Vale, es que te voy ahí Vale Vale Mira por nosotros, ¿eh? Bueno, ya que eso nos hemos enseñado Y ya que hay gente Que quiere lío Pues yo creo que ya Que podemos cambiar De objetivo, ¿no? De misión También nos digo Que necesito armamento Eso también nos digo Ah, me ha faltado una para matarlos Hostia Igual hemos Igual no es conveniente, tío Son españoles, yo creo, ¿eh? O por lo menos Hablan castellano, yo creo Por el nombre que tienen Intentamos hacer amistad Y otro es Andrés Andrés no sé qué Y Andrés Hombre, amistad A ver, han venido ya directamente Ellos a matarme a mí Yo no sé qué amistad Voy a hacer con ellos Ya, eso también es verdad Hostia Eh, tenemos el buzzer en el tejado Ah, que lo has bajado tú Vale, vale Vale Oh Oh Vale, pues Les he matado hace rato, así no se puede ser amigo de ellos Tío A ver, voy a intentar irme con ellos, eh Así no me matan Así puedo subir a su coche Espera, 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 quieto, quieto, quieto Ah, vale, que soy vosotros Pensaba que era nero el tío Pues una pena, eh Porque hablamos todos castellano Y esto para las misiones Nos vendría genial O sea, ser diez personas Tío Y todos hablando el mismo idioma Esto sea la derecha Pero bueno, si no se puede, pues no se puede ¿Hano? 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 ¿Dónde está? Quietos, quietos, quietos Quietos, quietos, quietos Has gustado Ya me gale ajo, me gale ajo No, no, que no, que no, que no, que es de Nii, que es de Nii, que es de Nii, que es de Nii. Hostia, vaya, si, 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 no pasa nada, que no lo podía matar, no lo podía matar. No lo podía matar tampoco. Vale, vale. Lo siento, Dany. Acá he pisado una mina, creo. Era la euforia. Voy a dar la vuelta. Joder. No hacéis caso a ninguno de las dos partes, eh. Andrés, hostia. Se había muy desarmado aquí, intentado. Joder. 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 No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Tanquilo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, voy a hacer otra cosita! ¡Vale. ¡Vale. ¡Suscríbete! Meriwether, para todas tus necesidades privadas. ¿Cómo puedo ayudarte? Felicidades, has sucesivamente booked un airstrike. Por favor, despegue un flair, así que el piloto sabe dónde ir a target. Felicidades, la operación fue un suceso. Me ha atropellado una abuela. Me ha atropellado una abuela. Le he mandado mercenarios. Me ha atropellado una abuela. No, 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 no. Le he mandado una abuela. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Bueno, pues voy a tener que recurrir a... Yipa. Ah, eras tú, eras tú, perdona, perdón. Tranquilo que no me puedes disparar, Sineco. Ah, vale, que somos equipo y no. Ah, vale, vale. Sí. Vale, a ver si puedo hacer una cosita que quiero hacer. Ah, se me da tiempo. Ah, se me va este coche. Ah, no, se me va el coche. Joder. Ah, hostia. Antes me he muerto y he salido en mitad de la calle justo enfrente de él. Pero, ¿qué leches? Ay. Hostia. Del villa este. Cojones, cojones, cojones. Me he metido, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Vale, el de la torreta se ha muerto. Vale, a ver, necesito marcar apia. ¿Qué es una cosa? Antares se llama, ¿no? Vale. Ahora venga, chicos. No, que ahora vengo, que estoy entrando aquí a una misión, pero no voy a jugar, es solamente para pillar la munición. Voy a comprar todo y salvo. Ah, no se puede comprar armas aquí, no se puede comprar armas, tío. Pues me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, no me puedo ir ahora. Escape, sí, me voy, ¿cómo que no me puedo ir? Escape. Dios, qué lento es esto, tío. Salir. Joder. Ahora. Los tejados ya. Bien. Bien. Vale, a ver, necesito una misión donde se puedan comprar armas. Vamos a intentar dirigirlos hacia la caseta de la música, donde la torreta. Dani, acércate hacia aquí. Va, yo voy ahora, chicos, voy a apurar más. Vale, ahí voy subiendo. Si los puedes meter en la avenida de abajo, ahí donde estás tú ahora, ahí donde estás, donde estás. Pero aquí delante de la torreta, de lujo, delante del jardín. Vale, ya estoy dentro. Vale, unas granaditas. Quédate aquí, quédate aquí. Bájate abajo, a la avenida de abajo, Dani. A la avenida de abajo. A la avenida de abajo. Vale, yo estoy dentro de la torreta. ¿Tú me ves? Más hacia abajo, más hacia abajo. Bájate al jardín. Es que, el que te acaba de matar, yo todavía no lo veo. Por eso, quiero que salgan. Que se asomen a la avenida. Vale, vale, no, no. Ah, detrás, detrás, detrás tuyo. Ve atrás, detrás, a la otra acera. Al jardín centro de la avenida. Ahí. Vale, vale. Yo ahí te tengo. Yo ahí a ti te tengo a tiro. ¿Tomi, me ves? Vale, perfecto. Pues escóndete, si quieres, aquí delante de mí, en esta piedra, o no sé. Donde quieras. Es para que salgan, para que salgan. Vale, viene uno. Estos necesitados en una barrigo? No, 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 no. Muerto. ¿Es tú? ¿Ves tú? ¿Ya estás muerto? O 4,5,5 de 20. Vale, va en otra cerca usted, ya está. muerto otra vez vale, pues yo voy a ir con esto vale, muerto otra vez vale, vale, vale